Exactamente, bueno, lo habíamos anunciado, estamos con el contador Matías Sibale para hablar de diferentes temas. ¿Cómo estás Matías? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Primero, bueno, como radical y además ex presidente de la UCR local, pedirle un análisis de lo que pasó en las elecciones, tanto a nivel nacional, provincial, como a la particularidad de lo local. Bueno, primero que nada me parece que debiéramos hacer, o por lo menos yo debiera hacer un análisis más local, que es donde uno tiene mayor incumbencia y donde la participación que cada uno de nosotros tiene, tiene mayor influencia. Desde ese lugar, obviamente que primero una alegría enorme por un nuevo acompañamiento a la propuesta electoral que llevábamos desde el radicalismo, en este caso desde Junto por el Cambio, y que ratifica por cuatro años más el liderazgo de Miguel Lunghi para toda la ciudad, que era una elección importante. Primero porque era la última de Miguel como candidato, a partir de la limitación que establece la ley. Segundo porque estábamos eligiendo el Tandil del Bicentenario, y más allá de que por ahí parece una cuestión anecdótica el hecho de los 200 años, desde lo simbólico sí es importante porque tiene que ver con proyectar el Tandil del futuro, un Tandil totalmente diferente y que ha crecido como ninguna otra ciudad y se ha desarrollado como casi ninguna otra ciudad de la Argentina, y que como decíamos hace unos días atrás, está entre las ciudades con mejor calidad de vida. En ese sentido, un orgullo por un acompañamiento rotundo, con casi el 55% de los votos. En eso, Matías, el propio intendente aquí mismo en el programa, nos dijo que se había sorprendido por el gran acompañamiento porque no tenía tantas expectativas. ¿Vos cómo lo veías? ¿Te sorprendió? ¿Fue una jugada que se hizo hablando de encuestas? Miguel siempre, por un lado, se tira abajo y cree que la gente no lo va a acompañar y elección tras elección termina superando su propio récord de acompañamiento, me parece que... Es verdad, pero esta tenía algunas particularidades. Tenía algunas particularidades fundamentalmente porque en las pasos por ahí, en realidad nosotros siempre en las pasos hemos sacado mayor cantidad de votos que los que se sacaban, incluso como frente. Nosotros creíamos que esa situación se iba a dar y más allá de las particularidades, confiábamos en que una gestión como la que veníamos teniendo ratificada en todas las encuestas en cuanto a la imagen positiva que tiene la gestión, se iba a traducir en votos que fue lo que terminó sucediendo. Entonces, bueno, sí sorpresa en ese sentido porque había cierta incertidumbre, fundamentalmente puesta por la oposición, en este caso por el kirchnerismo que planteaba que era una elección en la cual se estaba a menos de 2.000 votos. Uno antes de abrir las urnas tiene que ser cuidadoso de lo que está diciendo, pero creíamos que esa situación nos iba a dar. Por suerte ratificó una diferencia de más de 16 puntos, así que la verdad que muy contento y obviamente como ha planteado el Intendente, más allá de que un triunfo incluso tan rotundo, más que de derechos, da obligaciones de cara a lo que se viene, de cumplir con lo que se ha planteado en la campaña y obviamente en una coyuntura política económica del país en general bastante complicada y lo cual a quienes tenemos la responsabilidad de gestionar determinados ámbitos nos pone con mayor responsabilidad en acompañar a todos los tandilenses en este caso, que muchos de ellos no la están pasando bien. Y con respecto a esta incertidumbre, por llamarlo de esta manera, de lo que se viene, la situación, la coyuntura, después del 10 de diciembre, ¿cuáles son los principales desafíos también a nivel local? Pensando, obviamente, en la gobernabilidad, pensando en el partido, pensando en Juntos por el Cambio y pensando en lo que puede ocurrir de acá a 4 años. A ver, la primera situación que es la de la gobernabilidad, me parece que más allá de las dificultades que se vayan planteando, este Intendente ha demostrado que ha podido gobernar con un gobernador y un presidente de diferente color político, de hecho lo ha hecho durante 12 años de esa manera y que ha gestionado de buena... que se mueve bien en eso. Y Tandil es respetada más allá de quién conduce porque es una ciudad pujante y es ejemplo para todos los bonaerenses. Entonces, en ese sentido, me parece que la gobernabilidad... Incluso, a ver, los tandilenses también cuando han elegido al Intendente, no sólo lo han elegido por el pasado, sino porque sigue teniendo los mejores proyectos para adelante, pero también porque da previsibilidad y garantiza esa gobernabilidad de la cual estábamos hablando. Obviamente que la coyuntura económica seguramente, por lo menos en los primeros 12 meses, va a ser lo que sea algo que todos los municipios nos vamos a tener que acomodar porque las pautas van a cambiar, seguramente la coparticipación si los ingresos no son los que se estaban previendo disminuya, que haya que hacer mayor esfuerzo en algunos ajustes. Bueno, todo eso, pero no es nada de lo que el Intendente en estos años no ha mostrado que tiene capacidad para... ¿Y qué pensás de esto que ya ha sido anunciado por el propio Presidente electo que va a desdolarizar las tarifas y esto traería, por un lado, alivio para los usuarios, pero por otro lado, una baja de inversiones en lo que respetamos? Sí, hay que ver bien qué es lo que quiere decir la desdolarización de las tarifas. Eso, que no van a estar a precio dólar. Es que en realidad las tarifas no están a precio dólar, las tarifas tienen dos componentes, un componente de generación, del costo de la generación y un componente del costo de la distribución, ya sea del transporte o de la distribución. La tarifa que paga el usuario se compone de eso. El costo de generación, que en algún momento estaba subsidiado casi en un 90% cuando termina yendo el kirchnerismo, llegó a estar subsidiado en un 35% solamente y ahora está casi en un 50%. Ahora, el costo de la generación esa no está en precio dólar porque todavía no hay autoabastecimiento, entonces, por lo tanto, no está... A ver, y mucho menos la cuestión de la distribución, que son todos insumos y salarios, básicamente. Entonces, hay que ser cuidadosos con lo que se plantea. Uno imagina o supone que lo que se está refiriendo es que podría llegar a haber un doble estándar en cuanto a la generación, que aquella generación que se realiza y que se exporta tenga un dólar internacional y haya un dólar diferente que cobren las generadoras para lo que sea inyectar en el mercado local. Hay que ver en qué consiste. De todas maneras, no nos olvidemos que las tarifas puntualmente que pagamos los bonaerenses están reguladas por la provincia de Buenos Aires y no por la Nación. Entonces, me parece que todavía hay un recorrido por hacer, hay un marco normativo y tarifario integral que tiene la próxima modificación en el mes de febrero, o sea, impacto a partir del mes de enero con las facturas del mes de febrero, que tiene un impacto del 25% de incremento, que está firmado, ahora ha planteado el próximo gobernador que va a evaluar esa situación, pero bueno, uno tiene que ser cuidadoso y bastante incertidumbre porque todo esto trae aparejado, quita en las inversiones, obviamente. Ayer escuchábamos que uno de los mayores proyectos eólicos de la Argentina, dos proyectos concretamente en Chubut, habían frenado y habían despedido por esta situación de incertidumbre. Entonces, yo creo que las medidas se van a plasmar a partir del 10 de diciembre. Después podemos hacer análisis de lo que cree uno que puede suceder, pero nada en concreto. No, no, yo te preguntaba porque son anuncios que hizo el propio... Pero habló desde la desdolarización sin nada concreto. Cuando uno tiene que hablar de tarifas, tiene que decir si la tarifa va a estar congelada y va a haber una especie de plan de convergencia, que es decir, lo mismo que sucedió hace cuatro años, que lo que no se da por tarifa se da por subsidio a la distribuidora y a los generadores, o se subsidia directamente, como hace un planteo también quien va a manejar seguramente Daniel Arroyo en la parte social, que el subsidio en el caso de los servicios tiene que ir directamente al usuario a través de otro, por otro lado. Bueno, todo esto está arriba de la mesa. Hoy, concretamente, no hay nada más que lo que está firmado, que es un incremento a partir del mes de febrero, que no tiene que ver con el incremento del dólar, sino el crecimiento inflacionario y el incremento salarial. ¿Cómo podría afectar a la usina en caso de que efectivamente ese 25% que está acordado para febrero no se dé? Que sería obviamente muy bueno para los usuarios en principio, pero no así para la usina. No, no digo para la usina, digo para el sector en general. En realidad esto es un congelamiento de las tarifas en estos últimos 8 meses y esto está recomponiendo parte de eso. Si no se da, seguramente la provincia, porque casi todo ese incremento obedece a acuerdos salariales ya firmados, tendrá que ver cómo responde ante esa situación. No es el caso puntual de la usina, sino de todas las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires al menos. Correcto. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque con el contador Matías Ivale. Vamos a ver cómo marcha el parque solar ahí de desvío Aguirre, cómo está, iba muy bien, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con lo local también. Exactamente. Antes de irnos a la pausa, tenemos lectura. Seguimos charlando con el contador Matías Ivale, presidente de la usina. Matías, ¿cuál es la situación con las empresas, especialmente las pymes, que dentro de todo lo que complica el tema del pago de la luz, no es menor, atento a los últimos aumentos que fueron importantes, que ahora quizás se quedaron en el tiempo, pero de lo que se venía pagando con la tarifa subsidiada, a lo de hoy, cambió mucho la realidad. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Qué es lo que perciben ustedes en la usina? Bueno, primero que ha habido, en algún caso, una caída en el consumo. En todos momentos que hay una recesión en la economía en general, los principales insumos, fundamentalmente en la industria, que puede ser el gas o la luz, se resienten, entonces hay una pequeña caída. En el caso nuestro, más que una pequeña caída, hay un no crecimiento, que es lo que se viene dando. Desde hace unos años había un crecimiento en el consumo. La ventaja que en parte... ¿Eso es por no poder pagar? No, no, me refiero al consumo. Me refiero al consumo en general. ¿O porque uno lo cuida más? A ver, uno entiende que no hay un solo motivo. A partir de que hay un mayor costo y cambia la composición y la matriz de costos de cada una de las empresas, obviamente cuando hay un insumo, en este caso el servicio eléctrico, el servicio de gas, que empieza a tener una mayor incidencia en el costo, lo mira mucho más y lo va a cuidar y va a hacer inversiones para gastar menos, como cada uno hace en nuestras casas de, en la medida de lo posible, cambiar a luminarias de LED o de bajo consumo, de apagar... Bueno, eso mismo sucede en el sector industrial, en algunos casos también con dificultades de competitividad han caído la demanda, por lo tanto han tenido que restringir en algún caso algún tipo de producto y bueno, entonces el sector en general tiene serias dificultades. Una de las ventajas que obviamente tiene el hecho de tener una empresa como la usina de mayor cercanía implica que continuamente tiene alguien del otro lado que los recibe y escuchamos cuáles son los planteos y ante estos planteos hemos planteado miles de planes de facilidades de pago, hemos atendido la situación, yo contaba fuera del corte en algún caso particular de alguna de las empresas que hoy están teniendo dificultades, han tenido que ir a pagar, han pedido de ir a pagar hasta un domingo para evitar tener que ir a un corte y nosotros lo hemos atendido y cuando no quedaba otra que el corte hemos vuelto a volver, nos volvimos a reunir y hemos generado un plan de pagos diferente y así con cada una de las situaciones que, digo, si uno agarraba el diario del ECO y veía a una de las empresas que esta tenía dificultades, decía bueno, que la usina, más allá de ser una empresa que estaba en un concurso, en la usina lo habían atendido de una manera y que no habían podido lograr lo mismo en Camusi. Bueno, esta es la ventaja y uno trata de adaptar ante esa situación primero porque la composición de la empresa, de la usina, más allá de ser una sociedad que se regula como una sociedad anónima, tiene un componente accionario de empresarios por la parte privada y una pata estatal que todo esto lo atendemos a mirar. También está en la responsabilidad nuestra cuidar el patrimonio de todos los tandilenses. Ante ese equilibrio que hay que mantener, perdón, Ceci, la usina no debería haber tenido o no habría podido tener una participación más activa en la flexibilización. Vos decís que lo han hecho, pero sobre todo con pymes muy complicadas, muchas que han terminado cerrando, no solamente por la factura de la usina, pero no tendría que haber tenido desde la faz política pública más flexibilidad a la hora de brindarle facilidades a las empresas. Bueno, a ver, es una lectura que podés hacer. Nosotros creemos que las hemos hecho y todas las que están al alcance de una distribuidora se han hecho, todas. Y más también, en algunos casos, puntualmente hemos gestionado en algunos sectores, nosotros alguna vía de subsidios nacionales, producto de estos incrementos que así la han recibido, muchas de las metalmecánicas el año pasado han recibido subsidios a partir de gestiones que hemos ido acompañando nosotros. Al sector turístico, cuando se hizo un planteo, el sector de las cabañas también le hemos planteado. Ahora, la realidad es que también, por ejemplo, en el sector turístico, que tuvimos una reunión con el Intendente, le hemos planteado, bueno, traigan aquí la matriz de cuánto es el componente eléctrico en el total de costos, y muchas veces no llega ni al 5%. Entendemos que ahora ha tomado valor, pero bueno, depende el sector puntualmente, y lo atendemos con todas las herramientas que están a nuestro mano, hoy decíamos en el bloque anterior, teniendo en cuenta que la tarifa está regulada a nivel provincial y que el componente más grande en realidad es un 50% del costo de generación que se paga actuada de pasamano y tiene un 30% de componente impositivo, que también en este caso la usina hace de pasamano. Entonces, el margen en las distribuidoras puntualmente es pequeño. Más allá de ser pequeño, todas las posibilidades que se tienen, se están al alcance de todos los usuarios que vienen, se sientan, las puertas de la usina siempre están abiertas y hemos mantenido diálogo con casi todos los empresarios. Eso es una ventaja de tenerlo en la ciudad. Rapidito, ¿qué pasó con las empresas que habían tenido un inconveniente con la usina, con el tema de los medidores? ¿Se solucionó? ¿Quedó ya todo...? Está a notificar por parte del organismo de Contralor, en un solo caso que quedaba, pero hay un proceso administrativo y hay un proceso judicial que está en marcha con una de esas empresas nada más. Bien. Y bueno, después ya para terminar, el tema del parque solar, ¿cómo está? Bien. Calculo que en los próximos 15, 20 días, ya estamos en proceso de prueba, vamos a estar inyectando en la red. Así que estamos no solo terminando con eso. ¿Ya en 15, 20 días? Sí, sí. En realidad, la ventaja que tiene un parque solar es que es de rápida implementación. Ustedes lo vieron. Hicimos el anuncio de los primeros movimientos de suelo hace menos de 6 meses y hoy ya tenemos un parque. Que además va a tener una gran ventaja por la cercanía de que todas las escuelas cuando, o todos los colegios que lo pretendan y quieran recorrer el lugar puedan tener un fácil... Sí, para mostrarlo y para concientizar. Ese era uno de los objetivos que... No es peligroso, digamos, no tiene... No, no. Es de fácil mantenimiento también. Entonces, bueno, tiene muchas ventajas. Esperemos que, hoy lo charlábamos en el anterior bloque, que las decisiones que se toman a nivel nacional respecto a la matriz energética no hagan que tengamos que retroceder un tiempo. Creo que hemos ido avanzando en esto de hacer inversiones en energías limpias y que las decisiones que se toman no nos vuelvan para atrás unos cuantos años. Matías, muchísimas gracias por volvarte hasta acá, como siempre. No, gracias a ustedes. Matías Ibales, charlando con nosotros. Presidente de la USINA.